Mi gente bonita, en este video van a conocer los caballos de Jorge Campos. ¿Quién no se acuerda del gran portero de la selección mexicana? El gran portero de Pumas, del Atlante, del Galaxy, de Los Ángeles también. El gran portero que también la hacía de delantero. Un ícono y sus trajes muy coloridos, muy folclóricos. La verdad es que una persona sonriente y pues que hoy trabaja de comentarista de TV Azteca. Pero él tiene su rancho, tiene sus caballos. Están muy bonitos, son puros caballos españoles para que los conozcan. Además en su rancho también tiene gallos, tiene gallos. Viajamos pues para hasta Acapulco en la población que se llama Plan de los Zamates. Que ahí es donde se la lleva bien relajado. O sea, tuve la oportunidad de acostarme en la maca, donde descansa cuando va para allá el gran Jorginho. Así que disfruten de este bonito video, mi gente bonita. Y no sean malitos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Margarito Music, porque ya estamos cerca del millón. Ya nomás nos faltan como 44 mil suscriptores y llegamos pues al millón. Háganme el favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y disfruten pues del famoso Brody. El hombre que siempre anda sonriente. El hombre que nunca se enoja. Jorge Campos. Mi gente bonita, vamos a conocer los caballos que tiene Jorge Campos en este bonito lugar que se llama la Casa de los Abuelos. Acá en su rancho se llama el lugar, el pueblo, Plan de los Zamates. Acompáñenme a conocer pues el caballo que le regaló Sergio Ramos, el futbolista del Real Madrid, al gran portero de la Selección Nacional Mexicana. Así que véanse compa Jair, aquí iniciamos nuestro recorrido para ver pues cuáles son los caballos que tiene Jorge Campos y dicen que le gustan mucho los gallos. Este es el bonito rancho pues donde tiene sus caballerizas, donde están los caballos. Acompáñenme gente bonita. Iniciamos. Miren, este es el bonito caballo pues que supuestamente le regaló Sergio Ramos a Jorge Campos, pero sí se lo pagó, sí se lo compró. A ver amigo Jair, acerque la cámara, es un caballo español, precioso, bonito, eso, miren nomás. Se llama Babel de Ramos, así se llama el caballo. Vamos a seguir conociendo más de los caballos pues que tiene Jorge Campos acá en su rancho. Continuamos. Bueno pues este es otro de los caballos, este es el sagrado, otro de los caballos también de el Brody Jorge Campos. Qué bonito caballo, qué hermoso caballo. Para toda la gente que le gustan los caballos, la gente que le gusta montar, que le gusta bailarlos también, muy pero muy bonitos esos caballos de Jorge Campos. Acá andamos pues en sus caballerizas, conociendo un poquito más de los gustos acá en su rancho, por acá en Guerrero, acá en Plan de los Amates, acá en Acapulco. Este es otro de los caballos de Jorge Campos, es el santo, se llama el santos compa, ¿cómo? Santos. Ok, es un caballo español también, de un color muy pero muy bonito. Qué chulada de caballo pues, aquí andamos para que conozcan estos bonitos ejemplares. Este otro caballo se llama el Capitán, ¿verdad? ¿Por qué se llama el Capitán, amigo? Porque nació cuando fue el cumpleaños del papá de Jorge Campos, por eso le pusieron el Capitán. Ah, y al papá de Jorge Campos le decía. El Capi. El Capi. Sí. Ah, qué bonito caballo, ¿no? Todos, todos los caballos que están aquí son muy buenos para bailar. Sí, todos son españoles y traen un buen paso. Qué chulada, qué bonitos caballos para toda la gente que nos está viendo en todo México, en Costa Rica, a la gente de España, allá en Holanda, en todo Estados Unidos. Aquí andamos pues, conociendo un poquito de los bonitos caballos de Jorge Campos. Miren mi gente bonita, este es el caballo consentido pues de Jorge Campos, el caballo, el Babel de Ramos, miren nomás, toda la gente que lo está viendo en diferentes lugares. Miren, ¿qué les parece? ¿Les gusta este ejemplar? Allá cerca, métale acá, no tenga miedo, amigo. Amigo Yair, por favorcito, miren. Qué chulada. El consentido, el consentido de Jorge Campos. Ahí para que vean pues imágenes de el caballo que es el preferido de Jorge Campos. Ahí la gente que dejen sus comentarios, ¿qué les parece? Qué bonito el caballo. ¿Les gustaría tener alguno de esos ejemplares? Miren nomás los gustos del Brody. Ahí anda, ahí viene, ahí viene, tiene hambre yo creo, tiene hambre. Miren qué bonito caballo, este es el... El gringo. Está muy bonito, ¿no? Sí, es un caballo muy bonito, español. Español, qué chulada de caballos. Saludos a mi amiga Zulema Ferrer, que le encantan los caballos. A ver cuándo viene para acá, para Acapulco, aquí al rancho de Jorge Campos. Miren nomás, vamos a... Hola gringo. Miren, ¿eh? ¿Qué tal? Tiene hambre yo creo, bonito, precioso. Miren cómo le hacen sus trenzas también todos. Bien cuidados todos los caballos. Eso, este sí es el que quiero montar, ¿no? Miren, este es el gringo. Tiene una chulada de caballo acá en el rancho de Jorge Campos. Para que toda la gente que no tiene oportunidad de conocer los caballos, pues a través de este video lo miren y digan, ¡Ah, están bonitos los caballos! Así que, mostrándoles un poquito de la vida del exfutbolista de la selección mexicana. Ahí está el gringo, ¿y por qué? Porque pues es un caballo blanco, hasta los ojos, miren. Caballo color perlín. Sí. Ah, ok. Perlino. Sí. No es blanco entonces, ese color es perlino. Perlino. Entonces yo me equivoqué, ¿va? Sí. Ah, ok, ok. Miren. Chulado de caballo. Chulado de caballo. Chulado de caballo. Chulado de caballo de caballo. Chulado de caballo. Literal de caballo. Quiero dormir a gusto. Gracias. Gracias.